Por tonteras, aquí me... Si me acuerdo, y si es que me acuerdo De lo difícil que es, de lo difícil que es Que es tragarnos la rinza Frente a los demás, frente a los papás Frente a las visitas, y de las visitas Y si es que me acuerdo Me puedo reír hasta de la nieve Y hasta de mis huellas en la nieve Y hasta de una ciudad Que no te tiene Que no te tiene Con la introducción Sino a primera carta Primera hora Que no te tiene Que no te tiene Y una cosa más Y una cosa más Para escribirte un poco más Para escucharte Para contarte un poco más Te quería preguntar Si allá por tu vida Si es que tú sabías Que toda tu vida Tú lo único que hiciste, Jimena Fue entregar cariño Porque en eso Porque en eso me cruzaba No tuviste un niño Porque en eso yo trabajo No tuviste un niño De alegría por ti De pena por ti De pena por ti Porque no te escuché Ni te vi Y una cosa más Y una cosa más Y una cosa más Para escribirte un poco más Te quería preguntar Si allá por tu vida Si allá por tu vida Hay gente que no te entiende Como a la mía No me llamo de mi hada Que no quede por la calle Y sé que son gente de la mierda Que no escucho hablar Y sé que son gente de la mierda Que no escucho reír Y sé que son gente de la mierda Y no me puede Y no puede dar igual Te quería preguntar Aunque tú estés aquí Y yo no sé allá Pero Jimé Aquí y allá Hay gente de mi hada Que suporta Y aunque sé que somos Mejores que ellos Y cuando queremos Los dejamos atrás Quimera Te quiero Quimera Te quiero Quimera Quimera Gracias.